Parece ser que el tema de los ingresos pasivos os ha interesado, así que hoy os traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo varias fuentes de ingresos pasivos que me van generando ingresos. Unas me generan más, otras me generan menos. Por ejemplo, mi canal de YouTube. En el canal de YouTube yo estoy compartiendo vídeos en el que os comparto información, información maravillosa, si no estás suscrito, suscríbete, ¿a qué estás esperando? Y vas a ver información muy importante para tus finanzas personales y para mejorar tu economía familiar y la de tu negocio. YouTube me va a pagar por esos vídeos unos centimillos. Yo los he grabado una vez y los vídeos se van reproduciendo constantemente. Y de ahí yo voy generando unos centimillos, una miseria, la verdad. Pero bueno, van saliendo dinero. Otra forma serían mis libros. Yo tengo varios libros, tengo dos libros. Estoy a punto de sacar el tercero, más vale que estés atento porque ahí cuento el sistema perfecto, el sistema que yo he utilizado para salir de las dos bancarrotas. Y los tengo subidos en Amazon. Tú ahí puedes conseguir el libro completo, puedes conseguir el libro en versión digital, puedes conseguir cualquier formato del libro que quieras. Y a mí Amazon me va a pagar una cantidad en concepto de royalties. Ellos se quedan otra cantidad porque, bueno, a fin de cuentas te están ayudando. Tú no haces más que escribirlo, lo subes ahí y ellos se encargan de todo lo demás. Pero a mí me van a dar un rendimiento. Un rendimiento por esos libros que yo he escrito una vez y se siguen vendiendo para siempre. Como estos dos ejemplos tienes muchísimos. Puedes empezar a crear una tienda, un e-commerce, y empezar a vender productos con el sistema de dropshipping, por ejemplo. Que no sabes hacer páginas web, que no sabes hacer una tienda online, no hay problema. Hay páginas como Shopify que te la dan a cambio de un pago mensual de la herramienta. Otra opción, crear cursos. Yo sabes que tengo mis cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales en evitalacrisis.com. 12 euros, se están regalados. Además ya sabes que son los únicos cursos que se pagan solos. Porque solo con lo que vas a ganar y lo que vas a ahorrar, si haces lo que te digo en mis cursos, ya tienes amortizados estos 12 euros. Pero tú puedes empezar a grabar estos cursos y dirás, vale, pero yo no sé crear una página como la que tienes tú. Bueno, pues te aseguro que es más sencillo de lo que parece, pero si no quieres meterte en esas complicaciones todavía y solo quieres grabar cursos, tienes plataformas como Hotmart que te permiten vender tus cursos y solo te van a cobrar una comisión cada vez que se venda un curso. Con lo cual tú grabas tus cursos y los subes a Hotmart. Hotmart es una plataforma de venta de infoproductos en general, no solo de cursos, pero los cursos funcionan bastante bien en Hotmart. Ellos se llevan una comisión, pero solo si tú vendes. Entonces, seguro que tienes algo que puedes enseñar a más gente y que sabes hacer perfectamente y que hay alguien que está interesado en pagarte dinero por ello. Bueno, pues empieza a subir cursos a Hotmart. Es una forma más que interesante de empezar y puedes empezar hoy mismo. Como ves, son cuatro ejemplos. Hay muchísimos más. ¿Tienes alguna idea que me haya dejado yo? Déjamela en los comentarios y la vamos viendo entre todos. Y así nos ayudamos toda la comunidad. Hasta luego.